Los hospitales municipales de La Paz tienen por el momento la capacidad suficiente de camas para internar a pacientes con coronavirus que podrían necesitar el servicio, así lo informó el alcalde de La Paz. Evaluaremos hasta el fin de semana, como digo, cómo avanzan las cosas y sí estamos adelantando ya conversaciones para habilitar estos otros espacios si fuera necesario. El ministro de Salud, el ministro de Obras Públicas y la ministra de Culturas, conjuntamente con el gobernador y alcaldes de La Paz y El Alto, realizan reuniones constantes los días martes, jueves y domingos ante el estado de emergencia sanitaria que dictó el gobierno. Esto es exclusivamente el tema de salud, el tema de las pruebas rápidas, que es un tema delicado porque hay pruebas que no cumplen con las certificaciones necesarias, pero se está trabajando para adquirirlas en el curso de los siguientes días. Aquellas que sí cumplan evidentemente con las certificaciones que existen a nivel internacional. Y también hemos visto estos detalles de la habilitación de los hospitales, tanto en la Ciudad del Alto como en la Ciudad de La Paz y la coordinación que tenemos que tener con el CEDES, con el Ministerio de Salud y con nuestras autoridades municipales de salud. Así que es una reunión muy productiva porque nos ayuda a coordinar y a resolver problemas que a veces parecen pequeños, pero que pueden resolver un poco todo el procedimiento que estamos siguiendo. La alcaldía se comprometió a dotar de insumos de bioseguridad al personal médico porque ya se recibió una dotación de barbijos, guantes, trajes y otros equipos para el personal de salud. De lo sé. De lo sé.